pues si ahora nosotros como loro y mozote van a regar y solamente dos bombas trajimos, entonces yo y Feliciano y Gina Rodríguez vamos a vamos a usar los palos como queda pero uva pues si yo creo que van a decir que si te miras bien raro sin barba mira vos, contándole esa historia yo nunca me quita la barba así, el bigote, osea que todos hicimos el bigote no y me dijo una chica por ahí, usted está bien hermoso, quítese el bigote y por hacerle caso yo de vos me quité el bigote y yo después mira como que era chinchucuyo de pollo claro mira vos, no pero mira que se me tiró, cuidado le digo que eso era una representación, nada más, no se equivoque le digo todavía no le digo, yo no soy fácil, bueno vamos a ver cómo va el loro con mozote ahorita se llama de él, sufrió mozote le digo, porque si, porque quiero y porque puedo y aquí está feo pero le andamos patrujando la botella ¿cómo estás? sí, mi francés sí, amigo me acabas de decir, sí, amigo me acabas de decir, y yo te pregunté cómo estás yo no sé qué es eso yo no sé qué es eso estoy bien yo no sé cómo me llegué a sacar nueve en inglés si yo ni cuaderno de inglés tengo, pero como me pongo a mencionar palabras que ni Dios sé qué son ya no los puede abrir muy bien que se diga oye carolina, hablando de tu mamá está chingo, hablando de tía en esta chingo ¿cómo están allá? saben que solo pasar aquí es trabajo, pero trabajo, trabajo carolina, estaba, ¿cómo se llama? chingo hablando de vos ¿qué estaba hablando de la tía? que, 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 ah, que estábamos hablando de inglés y de la señora y de la señora y dijo de que, que cuando escribe ya no mira igual que tía N dijo espérate, estoy desgasteada, yo la voy a ser llamada para que carolina, te miro diferente yo ¿cómo? ¿te bañaste? ¿te bañaste? ¿te bañaste? no siempre me baño ¿cuándo te bañas? y me voy a beber a bañar, porque tengo una salida mira aquella, mira aquella ¿tú ni vas que andas haciendo ahí? a la boca, a la boca a la boca ay, que va andas pues, si, eh, ya ni voy a ir no, la he dicho, vamos nueve, diez hasta las diez tenemos que estar imagínate que a las diez vamos a ir de vuelta a las once vamos a estar allá pero bien ya nos apagó el juego yo creo que nadie va a prender no, es que fíjate que lo hubiéramos traído hechos de la casa pero imagínate la hora que nos pusimos y a la hora que salimos las ocho pero al menos ya viniera la cocida, la comida pues eso sí con hambre uno come helado con hielo, si es posible te lo dan vos lo hayas bueno yo no yo es Erika, porque no has sufrido no has sufrido no has sufrido la hambre te quiero ver ya vas a ver que vos vas a agarrar las tortillas aunque te den piezas nacidas vos las vas a hallar con esto yo no como desayuno yo no, pero hoy se me llevamos yo tomo el licuado ay y ya con eso me sustento Erika, anda a buscar lejos bueno, ya me mató a buscar lejos si yo te voy a cocinar lo puedo ya vas Carolina malas noticias Loro no va a haber desayuno no va a haber desayuno no va a haber desayuno yo no desayuno el desayuno es que aquí andamos la Yuri buscando Loroca anda por allá a ver dónde es que aquí nos compartimos el trabajo ah pues sí el loro yutubero anda cocinando y el salvador para ti cocinando ahí está vamos a ver el salvador pero el que va a haber tiene que dar una comida cruda también Carolina venía a trabajar y yo Carolina venía a trabajar a ver a ver no, pero fíjense que de aquí este monte mira bonito si estuviera bien planito pero ah no, si estuviera así parejito así lástima lástima Chano anda regañando Chano anda regañando allí anda bebé puchica esta charralera está está aquí allí hice un caminito para que camines aquí está solo para que te des cuenta yo pienso ah pues sí Chano como es que anda regañando allí me regañan en la casa y me regañan aquí me regañan Chanito me regañan Loro todos me andan regañando y por qué anda regañando allí no Chano es que para chapear se ocupa un gancho ajá para que no le cueste agarrar el monte ve y él no tiene ese gancho usted lo agarra aquí ve uy cachano que me huele y él no tiene gancho él no tiene gancho no tengo gancho ahora en la petaca mire estaba viendo este vueladito ahorita pero también le hemos hecho el traje y no puede decir que no Chano ahí está ando sucia mira lo que lleve ahí será verdad de que este veneno ah el que no va que no pero creo que ya lo echaron ah sí también no me vale me lo voy a comer no está tan loca si me muero Chano me van a tener que venir a enterrar despositos ya le limpiamos ¿me queda la moto suya? por ah me dejan la moto oye Chano que le diga yo que me voy a comer este vueladito pero no sé si ya regaron eso y le digo yo no sea loca me dice si me muero me vienen a dejar de vuelta le digo yo me deja la moto suya eh yo pensé que iba a decir que no te murieras es la moto es lo que me interesa gran interesado que es por la burla empanar este ahí ya te lo veo ya anda cansado que vuelo ah si lo corto en el suelo estaba no me quedé yo venía poniéndote las patas o los motes grandes llueva de buscarlo tal vez me pican a ver mira cómo está por eso que no hemos venido a regar ya se oscureció ya se oscureció ya se oscureció si yo miraba que le estaba acostando dejarlo lo que estáis viendo es que el agua ya me la acabé dijo Chano que vos le vas a servir comida me trae un poquito de agua yuri yuri dijo Chano que vos le vas a servir comida por que por que por que vos quiere que le des chica ni vayana le salió ya no andas en esas redes no ya me me retire yo hace falta está muy viejo ya el que nadie vayas ahorita ya van terminando ya casi pero una bombada no las que tantean que van a echar hay que falta todavía bastante pero más perros vamos saliendo así ahorita eso eso no se lo lleva el veneno esos que andan volando los bichos por eso esa ruedita ahí solo por bajo por que eso ya es no es como este montecito tierno le vamos echando 200 y 200 y se va y ya estuvo y ya estuvo error en la cámara Loro cuando vos venías así mira ve voy a grabar un patín aquí una foto va cuando vos venías va va y no te vas a dar una pata también y usted que pretende con eso enseñarle a trabajar allí no puede trabajar me extraña araña me extraña araña yo que las que andan de saguarizama che como la lengua del b si no quien es el vecino tengo una vecina que es algo lengua larga pero no es el vecino oye eso no lo dice eso no lo dice eso no lo dice eso no lo dice gina ponga acción pues para eso los tres a trabajar yo he volado todo eso los tres a trabajar y no chanita acaba de volar eso pero aquello es hasta allá si hombre quien es mejor trabajador el salvador es para ti o el loro youtubero de ellos dos el loro youtubero oigan ahí está reto reto no le vamos a poner un reto ya de reto ya de reto se van a la punta a ver quien tiene el orden llegar más lejos salveñale barraba y no sale no sale más caro no sale más caro todavía ahí ya regaron chanito para que se van a andar desgastando papa es que el quiere un precio yo le estoy avisando puro terenguito yo que se pasa después que pasemos aquí después que pasemos aquí corta muchas ramas ya se simuló te denle también del tronco ya después bueno carolina está muriendo yo no aguanto tanto la cabeza está alba desde ufff ya sin aire ya sin aire hay llena y por qué está llena porque no lo ponen acaba de venir de trabajar mamita viera que hoy si me ha sudado cosa que no hace mira pues esto ¿qué? ¿cómo que no? sacan un jugo de tipo si quieren una de portada ahí va ahí está pónganse pues pónganse pues pónganse pónganse yo no salgo ya me llega 3,2,1 ya ahí está noche en ese trabajo yo no sé yo no sé ah gran paja si vos esperate ya la vamos a poner vendí a ir a buscar lorocas y no a yo creo yo bueno entonces para el siguiente video ya van a estar terminando de regar y ya con la comida hecha salud pues saluditos y bendiciones ve pues a cortar el video va si ya grabar otro video ligerito